Libertad, que te junto y no te encuentro, yo no te lo ganarás. Véntame tú a la blanca para que pueda no dar. Quiero decirle te quiero que me quieres. Libertad, libertad. Libre como la estrella, como la hora del mar. Yo voy a luchar por ella para poder recuperar. Como el sueño perdido, como la fe de libertad. Otra vez en la trena, la fama de un barrio y de ser malo. Es un muerto, puta papela, estoy solo.